En Siria, la cifra de muertos por el colapso de un inmueble en la ciudad de Alepo ascendió a 13. El Ministerio del Interior informó que siete familias vivían en el edificio de cinco pisos, ubicado en la calle Morov, en el barrio de Chanky, Maksoud. Las labores de remoción de escombros continúan en búsqueda de sobrevivientes. Las primeras investigaciones indican que fugas de agua provocaron el reblandecimiento de la estructura. Gracias por ver el video.